Llega el nuevo director técnico. Bienvenido, profe, a Guayaquil. Me guste. Permiso, permiso. Todo tranquilo. Chalamos largo y tendido. Gracias. Acá en la ciudad de Guayaquil. Lo vemos acá. Ariel Holland llegando acá. Holland, acá en la ciudad de Guayaquil, el nuevo director técnico del Barcelona Sporting Club. Lo vemos al profe. ¡Vamos otra vez al de salir campeón! ¡Guí, olor! ¡Como nos vemos y como nos amamos! ¡Aquí lo que vaya a ser! ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡No te vuelves de la ciudad! ¡No es que no 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 es que ¡Gracias!